A la fiesta de disfraces, sean todos bienvenidos. Adelante, buenas noches, que lo pasen divertido. Ahí se acerca una bruja, va volando en su escoba y la sigue un gato negro con un moño en la cola. Aparecen tres payasos que van a los empujones y terminan en el suelo al pisarse los cordones. A la fiesta de disfraces, sean todos bienvenidos. Adelante, buenas noches, que lo pasen divertido. El conejo y la coneja, junto a toda su familia, van tocando las matracas y tirando serpentinas. Llega un rey muy enojado, le han robado la corona, y es que un mono muy trae, eso se la regalo a su mona. A la fiesta de disfraces, sean todos bienvenidos. Adelante, buenas noches, que lo pasen divertido. Acá viene un maresiano, en su plato voladoré, y atrás entra con sus luces caminando un robot. Un fantasma va asustando a todos los invitados, y al mirarse en el espejo, cae al piso desmayado. A la fiesta de disfraces, sean todos bienvenidos. Adelante, buenas noches, que lo pasen divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!